¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Este miércoles 3 de abril, Inter Miami recibirá en su casa a Monterrey, actual líder de la clausura 2024 de la Liga MX, por la ida de los cuartos de final de la Coca Champions 2024. El partido se jugará desde las 18 horas hora MX, este será el marco de juego de ida de los cuartos de final de la Coca Champions 2024. Dentro de lo que es la antesala del encuentro, el principal eje que gira en torno a la previa es la presencia o no de Lionel Messi, y capitán del conjunto estadounidense, además el mejor futbolista de la historia y atracción destacada de esta serie. Rayados se medirá ante el mejor jugador de los últimos tiempos, A esto, la prensa salvadoreña dice que Inter Miami con Lionel Messi son los únicos que podrían ganarle al equipo azteca. Escuchemos. La CONCACAF que arranca precisamente con el mes. El 2 de abril se juegan todos los partidos. ¿Usted a quién le va? Primera serie, Columbus Crew enfrentándose al Tigres. América se medirá al New England Revolution. El herediano de Costa Rica, único representante del área centroamericana. Bien, los ticos nos van a representar enfrentándose en casa al Pachuca. Monterrey se mide al Inter de Miami. Mire, el Inter Miami ha cuidado a Leo Messi precisamente para este encuentro. Estos son los partidos. ¿Usted tiene favoritos? Columbus Crew contra Tigres. El favorito, el equipo de la MX. Correcto. Los mexicanos llegan como grandes favoritos para vencer al Columbus Crew. Pasado campeón de la MLS. El América sale como gran favorito recibiendo en el estadio azteca al New England Revolution, que anda en la calle de la Amargura. Solo tiene un punto. Es sotanero en su división. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. El herediano recibe en Costa Rica al Pachuca. Pachuca no anda mal. Y el herediano sueña con pasar a la siguiente fase. Mientras tanto, el Monterrey recibirá a la legión del Inter Miami, a Messi, a Suárez. Va a recibir a Jordi Alba, Sergio Busquets, a un equipo en la MLS. Marcha segundo en su conferencia. O sea, ¿quién es Daffa? Honestamente, hace unos dos, tres programas, habíamos hablado de algo que salió en las redes sociales. Habíamos hablado de la inteligencia artificial, que daba como ganadora al Inter Miami de este certamen. La inteligencia artificial decía que el Pachuca avanza a la siguiente fase. Hablaba que el América avanza sin ningún problema, que Tigres va a vencer al Columbus Club en la serie de dos partidos, y que el Inter Nacional de Milán avanzaría sin ningún problema, venciendo al Monterrey. Y, supuestamente, a las semifinales, llegarían Pachuca América y Tigres ante el Inter Miami. Tanto el América como el Inter Miami estarían superando a sus rivales y se estarían enfrentando en una final y dice el reporte de inteligencia artificial que el campeón de este certamen estaría siendo el representativo de la MLS. ¿Usted cree eso? Si bien el poder enfrentar a Messi sería un aliciente para cualquier jugador, Gignac ve más allá. Declara su apoyo temporal para el equipo de la Liga MX, ya que en caso de que los clubes de la Sultana del Norte avancen, se verán las caras en semifinales, lo que hará que en automático un equipo de la entidad se clasifique a la gran final. Sigamos escuchando. Esos que dicen que son muy sabios, los nerds, como se les conoce, metieron toda esta información en una computadora y eso fue lo que la computadora, básicamente, con todos los registros que habían dado, eso fue el resultado de la computadora, que el Inter Miami llegará a la final enfrentándose a la América y en la final derrotará, precisamente, al equipo mexicano y se alzará su segundo torneo internacional, tomando en cuenta que el año pasado, en el 2023, el Inter Miami ganó la League Cup. ¿Es el partido más importante, uno de los más importantes de la historia o se está maximizando cuando se habla de Monterrey, de este juego? ¿Cómo estás, Jesús Barrón? Gusto en saludarte, amigos. Yo no creo que sea el partido más importante de la historia. Si fue una final de CONCACAMPIONS, contra el Inter, de Messi, lo entendería. Es una fase de cuartos de final. Digo, no es, no sé, creo que sí es uno de los importantes, ¿no? De los importantes. De los importantes, de los anecdóticos. Pero no el más importante. No, yo no lo puse. No, ni siquiera la anécdota de Messi. El más importante hasta ahorita ya fue. Ok. Se perdió. Quiero escuchar también la opinión del Diablo Núñez. Diablo, ¿tú consideras que este partido es más que un avance a la semifinal de CONCACAF? O sea, ¿marcaría la era del Tano Ortiz en el Monterrey si es que llegan a eliminar a Messi y a los del Inter de Miami? Yo creo que sí. Independientemente de que Monterrey ya está en el Mundial de Clubes, yo creo que sí. Para Monterrey, para la institución en general, significa mucho eliminar al Inter de Miami. Porque el Inter de Miami es un gran equipo. Se reforzó con los mejores, o en su momento, los mejores jugadores del mundo en algunas posiciones. Entonces, claro que eso hablaría muy bien de Monterrey si es que lo llega a eliminar. Por eso que lo tienen que tomar muy, muy en serio. Si es un partido importante, el más no. No, porque estoy de acuerdo con Katia. Cuando hablamos del partido más importante, tiene que ser una final. Contra el equipo que sea. Pero sí va a ser muy importante, y en Terrey dejar atrás la derrota con Chivas, enfocarse en lo que va a ser este partido, porque no va a ser nada fácil. La humedad en Miami es muy complicada, el calor. Entonces, se le puede complicar algo al equipo, pero para mí tiene más plantel que el Inter. Un poco más. Un poco más que el Inter. Entonces, yo creo que sí puede traer un buen resultado. Vámonos más allá, Turru. Tú con la experiencia que tienes, también momentos importantes del fútbol mexicano, a nivel selección, a nivel clubes. ¿Te topas tú con este partido como jugador, o como entrenador, o como directivo de un club? ¿Qué tanta responsabilidad tienes cuando te vas a enfrentar a una franquicia en crecimiento bastante exponencial, como la del Inter de Miami? ¿Y cuánto se juega el Monterrey en esta serie a 180 minutos? Quizá un poco más. Sí, buenas tardes. Bueno, yo creo que viste mucho el hecho de enfrentarse a ese tipo de instituciones, y sobre todo a jugadores de ese rival. Incluso hasta las puedes aprovechar, ¿por qué no? Hasta para mostrarte, ¿no? Contra un club que a lo mejor aspiras en un momento dado a que te tomen en cuenta para ir a jugar allá. Yo creo que también es una gran oportunidad para el jugador para poder dar de sus mejores partidos. Messi sufrió una lesión muscular que lo marginó de los últimos tres compromisos de su equipo, y también de la gira por Estados Unidos en la que la selección argentina le ganó a El Salvador, y este martes se incorporó al grupo para la segunda parte de la práctica, lo que es un indicio positivo, aunque no garantiza su presencia. Los rayados de Monterrey vienen con victorias y han dado a conocer su gran fortaleza de juego y dominio en el campo. El equipo que se imponga en este encuentro jugará en la serie de semifinales contra Columbus o Tigres, cuya máxima figura es el francés André-Pierre Guignard. En la parte alta del cuadro están los partidos del herediano de Costa Rica vs. Pachuca y New England vs. América. Así es, mis amigos, ¿cómo crees que se definirá este partido? Déjamelo saber en la cajita de comentarios de Viralcito. Hasta la próxima.